Y así luce Ciudad Juárez y El Paso, Texas, en esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio. Una imagen en alta definición. ¡Saludos! Y, bueno, pues, mira, nada como poder disfrutar de un rico, de un rico café. Y es que los mejores granos de café, sin duda alguna, los va a encontrar ahí en Starbucks, sucursadas las misiones. ¡Qué rico, verdad, mija! Poder disfrutar un café a cualquier hora del día. Y mira, ya que tenemos cafecito, déjame te platico y le vamos a platicar al público televidente. Unas imágenes interesantes, fíjate. ¿Qué es lo que se supone que debes hacer cuando ves a un oso que está libre? ¿Qué debes hacer? Se supone que tienes que ponerte sin movimiento y quieto, no haces nada. Mira lo que sucede, un personaje que estaba esquiando, bueno, no es que andaba ahí en el esquema, y de pronto le sale un oso y mira la reacción que tiene ese personaje. Y es que porque solo se vive una vez y no se puede desaprovechar la oportunidad de espantar a un peligroso animal, un hombre fue grabado en un video cuando asustó a un enorme oso al rugir como un salvaje. Ralph Farson estaba en el bosque entrenando a un nuevo perro de casa cuando un oso marrón, bueno, escandinavo, apareció de la nada entre los árboles y comenzó a correr hacia él. Pero sorpresivamente, Ralph, un cazador profesional de Suiza, manejó la situación y logró espantar al animal salvaje al gritar tan alto como pudo y hacerse a sí mismo muy grande, según las declaraciones que recogió al medio Ella Hussingland. Y la técnica pareció funcionar a la perfección ya que el animal asustado corrió de nuevo al bosque asustado y desconcertado por el extraño encuentro. Oye, pues es que ya ves que hubo un escape de unos ositos en Yellowstone, creo. Sí. Entonces, pues la gente iba caminando así tranquilamente para que los osesnos, pues no, pues para que no los agredieran. Y ándale, que este hizo todo lo contrario y de todas maneras le resultó, pues es que quién sabe. Ahora, tuvo suerte este personaje, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Lo que no sabemos, la reacción del oso pudo haber sido también todo lo contrario y ahí ya no lo cuenta. Ahora, todavía estaba grabando, ¿te fijas? O sea, todavía trae su celular, está grabando y hace los movimientos así y dijo, pues... Pues se expuso bastante, ¿eh? Yo creo que no tiene miedo a morir. Bueno. Oye, vamos a platicarle una buena nota y es que Mauricio Barcelata y su esposa salvan a cientos de tortugas durante sus vacaciones. Y es que, bueno, pues ahí estamos viendo, pues... Porque el conductor de televisión Mauricio Barcelata, de 45 años, y su esposa María José Suárez salvaron a 213 huevos de tortuga de ser saqueados y vendidos en el mercado negro. Mientras la feliz pareja disfrutaba de sus vacaciones en lo que parecen ser las playas de Veracruz, hicieron el hallazgo y de inmediato dieron aviso a elementos de la marina para salvaguardar a los huevos, ya que es delito federal el traficar con ellos. En un video subido a Instagram, Barcelata da fe de su amor por el cuidado del medio ambiente, en el cual se aprecia su fortuito rescate de los huevos enterrados en la arena. Oye, pues que es algo que todos deberíamos hacer, ¿verdad? Si nos toca la oportunidad de tenerlo ahí enfrente, cuidar y sobre todo el patrimonio que le estamos dejando a las futuras generaciones. Oye, le puedo platicarles que ya tuve una experiencia muy similar en Puerto Vallarta, eran aproximadamente como las 7, 8 de la noche, estamos en la playita y salió una tortuga y puso, se le llama, ¿cómo le llaman? Deshuevar. Deshuevar, ¿no? Sí, sí, sí. Y de pronto uno observa, uno observa que hay personas, o deshuevar, ¿verdad? Deshuevar. No, deshuevar, deshuevar es otra cosa, muchachos. Deshuevar. Espérense, espérense. Bueno, total de que sale la tortuga y se puso ahí a poner sus huevitos y había personas a lo lejos que ya sabes, los ves como con cara de que... Malicia, malicia, malicia. Y en automático uno de mis compañeros se fue y mandó a traer a la seguridad y ya se rescataron, trajeron un balde así como ese y a guardarlos porque luego los venden. Pues qué bueno, qué bueno. Ya hice una obra buena, ¿verdad? Así es, que se respete la naturaleza. Ya me puedo morir, ¿verdad? Oye, y ahora vamos a hablar de otro tema completamente diferente y es que Ciara quiso lucirse con sex y baile y pateó el rostro de un fanático. A ver. Híjole, pues qué mala onda. Mira, vamos a ver las imágenes. Y es que la cantante, precisamente ahí se ve, ándale, pues le dio en la cara al pobre. De 30 años, ofreció un concierto en el Teatro Center Stage en Atlanta cuando invitó a subir a un fan al escenario. La idea original era que Ciara realizara el afortunado seguidor un baile, pues sexy, además de mostrarle a los asistentes lo acróbata que puede ser, parándose de manos para después terminar sentada frente al joven que reposaba en una silla. Ya, pues ahí está. Oye, a ver si no sale al rato que la demanda. Ya ves porque... Yo creo que sí, ¿eh? Son tenos buzones. De hecho, ahorita está muy fuerte sonando este Steve Aoki. Están demandando Steve Aoki también porque una de las que estaban en el concierto también salió golpeada. Y lo está demandando. Pero bueno. Pero ahí, ¿quién las trae arriba del escenario? O sea, ¿quién anda ahí? Pero bueno. Pero bueno, ya sabes que cualquier pretexto para hacer fama y lana. Sí. Oye, vamos a ver mejor estas imágenes. Miren, vamos a disfrutar de Irina Shaik. Y de una vez vaya quitándome las letritas. Quíteme las letritas de Irina Shaik. Porque ahí está la infidelidad del futbolista portugués Cristiano Ronaldo. Fueron el motivo, fíjate, fueron el motivo de la publicitada ruptura amorosa con la modelo rusa Irina Shaik. Esto según difundió el tabloide británico de Sun. Ya ves que había especulaciones de que porque había terminado. Bueno, pues ya. Ya está comprobado que terminó ella con él porque pues le fue infiel. Pero pues, ¿qué esperaba? Futbolista. Guapo. Famoso, con lana. O sea, el más conocido a nivel mundial. Sí, exacto. ¿Qué querías, mi hija? ¿A poco esperaba fidelidad? ¿Qué querías, mi hija? Oye, por favor. Bueno. Si ya sabes. Debería de existir. Debería de existir la felicidad. Pero no existe la fidelidad. La fidelidad, perdón. Pero pues, 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 en estos casos. Y con un ego tan grande como el de Cristiano, pues está difícil. Pero bueno, ahora vamos a cambiar el tema. Y es que muere escalador al intentar dar salto a 2,000 metros de altura. Pues es que te expones a este tipo de cosas. Así es. Lamentablemente, el escalador extremo, Ian Porter, murió el fin de semana junto a un compañero cuando intentaban realizar un salto de 2,000 metros de altura en el Parque Nacional Joe Smite, en California, según informó The New York Times. Citando el director del parque californiano, The Times afirmó que Porter falleció el sábado junto a su compañero de escalada, Graham Hunt, cuando intentaban realizar un salto base en el que los deportistas saltan con paracaídas desde puntos fijos, generalmente puentes o cumbres de montañas. Porter, de 43 años, era un personaje deportista bien conocido, sobre todo en la comunidad de escaladores y paracaidistas de Estados Unidos. Pues lamentablemente, es que son deportes extremos y cualquier actividad, en cualquier momento ocurren accidentes, pues en este tipo de cosas mucho más, lamentablemente. Bueno, vámonos a una pausa. Regresamos, no se vaya, tenemos más.